¿Qué es el Ipade? El interés del Ipade va de la mano con su propósito fundacional, que es la formación del director, el perfeccionamiento de su quehacer y de su oficio como director. Pero el Ipade tiene muy presente que el director es una persona y que hay una estrecha relación entre el modo de ejercer la acción directiva y la vida personal. Por eso al Ipade le preocupa la persona del director y no solo el oficio del director. Y lo que el programa se propone es crear un espacio de reflexión, generar una pausa, un ambiente de diálogo con otros directores y nutrir esa reflexión y ese diálogo con herramientas sobre el hombre. El oficio del hombre es más amplio que el oficio del director y al parecer más difícil. Tenemos la convicción de que su trabajo, el ritmo al que está sometido, es muy exigente. Y hay logros que el director consigue a veces pagando un precio muy alto. Este equilibrio entre la vida profesional, el trabajo como director y los demás ámbitos de la vida no es fácil. Nos interesa ayudar al director a lograr ese equilibrio para que su crecimiento profesional se acorde con su crecimiento como persona. El término es una pausa porque los que asisten a este programa son personas que han jugado un primer tiempo de su vida, una primera etapa en la que han logrado logros, éxito. Y la intención ahora es, gracias a esta pausa, jugar mejor el segundo tiempo, porque ahí es donde se ganan los partidos. De manera muy esperanzadora, te puedo decir que a lo que se advierte es que en el hombre hay un gran potencial de bien y de transformación. Este programa está dirigido en primer lugar al perfil genérico del IPADE, que son empresarios y directores de empresa. Pero diría ahora un perfil específico, que son empresarios o directores de empresa que han llegado ya a la cima de su vida profesional. Y cuando están allí, se plantean la pregunta, ¿ahora qué? Son personas que tienen una inquietud, quizá confusa, vaga, pero real, de ver más alto, más lejos. El programa no está orientado solo a personas que han cursado algún programa del IPADE. Nos interesa también gente que no ha venido por nuestras aulas y de hecho nos interesa mucho que esté gente que no ha tomado algún programa del IPADE. La combinación, la composición es muy buena para las sesiones. El curso podemos decir que tiene dos grandes pasturas o facetas. Una es armar el rompecabezas del ser humano, donde tenemos que integrar distintas piezas, como son la esfera física, emocional, intelectual, los diferentes ámbitos de la vida humana, profesional, familiar y social, y cómo se relacionan entre sí. Ese es un primer gran propósito del programa. El segundo es cómo, a lo largo de la vida, siguiendo como hilo conductor, el paso del tiempo, cómo progresa la vida profesional, la vida familiar, la vida social y cómo se van entrelazando. Ahí tenemos un mosaico de escenarios muy comunes en el que cualquier participante se puede ubicar y decir, este es mi momento y esto es lo que me está ocurriendo. Y dicho de manera muy breve, es un programa sobre el ser humano y sobre la felicidad. Seguimos la que es tradicional en el IPAD, la discusión de casos prácticos en tres etapas, estudio individual, trabajo en equipo y luego sesión plenaria. Los casos prácticos son historias de directores que hemos podido seguir muy de cerca, viendo dentro de ellos y durante mucho tiempo. En cuanto al formato del programa, el formato es semanal, jueves en la tarde, en donde se tiene aperitivo, comida, trabajo en equipo, dos sesiones plenarias y luego un coloquio. Hemos visto que el formato semanal sigue la lógica de los hábitos porque promueve una gimnasia intelectual y social. Hacerlo semanalmente es muy conveniente. Es un programa breve en número de sesiones, sin embargo, si las concentráramos sería mucho material que no sería fácil de asimilar. Preferimos dosificarlo, dando lugar a una interacción muy, muy conveniente entre los participantes. Y con ese entusiasmo, interés, nivel de participación, nos están señalando el camino. Nos confirman que estamos atendiendo una necesidad importante que también tiene un carácter de urgente.